Amigos, bienvenidos a donde? Piscinas Termales La Igualdad. Así es amigos, nos encontramos en Guatemala, en Piscinas Termales La Igualdad. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la segunda parte de nuestra visita a Cascada de La Igualdad. En este video voy a mostrarte las aguas termales que también se encuentran en este lugar. Estamos a escasos metros de este lugar, les vamos a mostrar que hay y como es, así que amigos no se diga más. Y vengan conmigo. Los 15 quetzales que pagamos para ingresar a este lugar incluye visitar la Cascada de La Igualdad y también visitar estas aguas termales que nos dicen que están espectaculares. Así que bueno amigos, nosotros mismos vamos a descubrirlos y compartirlo con ustedes. Ya llegamos, esta es la entrada principal, acá podemos ver un pequeño restaurante, pero bueno, acá están estas piscinas de aguas termales. Ahora mismo es domingo, así que hay mucha gente y bueno, vamos a meternos para ver qué tan caliente está el agua. Bienvenidos a las aguas termales, aquí en esta área donde se encuentra también la Cascada de La Igualdad. Ya llegamos a esta piscina, una de las más grandes. Al fondo tenemos una cascada impresionante que cae. Acá podemos ver el vapor que sale en este tanque que está por acá. Y bueno, acá está toda la gente, pero ahora vamos a seguir avanzando porque bueno, después de esta hay dos más. Así que por favor, vengan conmigo. Qué lugar más espectacular, qué lugar increíble. Estamos rodeados de mucha vegetación, una maleza muy verde, muy tupida. La verdad, es un paraíso, es un oasis, un lugar fuera de serie. Ok, ahora vamos a ir de este lado. Acá tenemos este pequeño puentecito, acá tenemos el río y por este otro lado tenemos otra piscina. La verdad, es un lugar increíble. Vamos a seguir avanzando porque en la parte de arriba hay otra piscina. Vamos a mostrarles todo lo que hay por acá. Ahora mismo nos encontramos aproximadamente a 40 minutos de Malacatán. Una ciudad, podríamos decir, importante aquí en la región que pertenece al departamento de San Marcos, Guatemala. Estamos aproximadamente a una hora y media del puente internacional entre México y Guatemala. Y bueno amigos, pues ya llegamos a esta otra piscina. Amigos, la verdad, no vine preparado. Pero bueno, esta es la tercera piscina que tenemos por acá. Entonces tienes opciones para meterte a donde tú quieras. Vamos a ver qué es lo que podemos ver por acá. Miren esto. Qué belleza amigos, eh. Un lugar muy espectacular. Pero bueno, yo creo que voy a meterme allá. Ahora se llegó la hora de meternos al agua. No traje ropa especial. Voy a meterme con este short. Así que bueno amigos, el chiste aquí es disfrutar de este lugar. Se llegó la hora de meternos al agua. Como les decía, no traje la ropa especial para meterme. Pero bueno, voy a meterme de todas maneras. Porque bueno, hay que aprovechar. Voy a meterme con esta ropa, no es la adecuada. Pero bueno, no puedo pasar por alto este lugar. Este lugar es un lugar muy bonito, un lugar mágico. Entonces, meternos. El agua está súper caliente, eh. Qué maravilla. Qué belleza. Miren amigos. Esta belleza por acá. Y este lado tenemos la cacao, amigos, eh. Un lugar espectacular. Un lugar adecuado. Un lugar adecuado. Muy bien amigos. Tenemos el panorama que tengo acá. Una cascada impresionante cayendo por acá. Y de este lado tenemos el oasis. Bueno, una belleza, una belleza la verdad. Algo increíble. Un lugar mágico. A poco a por allá camarógrafo. La vegetación que tenemos hoy día. Es increíble la verdad. Un lugar en medio de la nada. Pero estamos literalmente en un paraíso. Y bueno amigos. Acá tenemos mucha gente que viene a visitar. Es un domingo. Un día la verdad espectacular. De este lado. Tenemos una cascada increíble. El agua está maravillosa. Una temperatura súper agradable. Porque obviamente el agua la mixtean o la cuartean con agua fría. Porque bueno, desde aquí tenemos donde brota el agua caliente. Agua muy caliente que no... A una temperatura donde el cuerpo no lo soporta. Entonces por eso tienen que mezclarlo con agua fría que cae por allá. Para que el agua tenga una temperatura exacta. Y para que la gente pueda disfrutar de este oasis en medio de la selva. Nos encontramos en Guatemala. Aproximadamente a 40 minutos de Amalacatán. Y a una hora y media del Puente Internacional México-Guatemala. Un lugar súper agradable. Un lugar maravilloso. Qué belleza es el lugar, amigos. Por favor, les invito a que vengan a visitar este lugar. Está súper increíble. Un lugar súper recomendado. Un lugar la verdad muy alegre. La gente muy pacífica. Muy calmada. La verdad es un lugar súper recomendado. Un día está ahí como nada más. Algo bien. Algo bien. Amigos, voy a subirme a esta parte donde está este tanque. Voy a tratar de subirme y ver cómo está el agua dentro del tanque. A ver si podemos subirnos. Porque, bueno, el agua está... Se puede subir, ¿no? ¿A qué lado? Ok, gracias, amigo. Bueno, vamos a subirnos de este lado. Para ver cómo está el agua adentro del tanque. Bueno, acá están las escaleras, las gradas, para subirnos y poder ver qué hay por acá. ¡Guau! Miren esto, amigos. El agua está hirviendo. ¿Se dan cuenta por acá? El agua está hirviendo. Y vamos a tocar al glitter. No, sí, sí, amigos. El agua acá está... Está hirviendo. Se pueden dar cuenta por ahí. Miren, la cámara se opacó. ¡Guau! La cámara se ha opacado porque aquí sí literalmente el agua está hirviendo. Entonces, es un lugar mágico. Un lugar súper increíble, ¿eh? ¡Qué belleza, qué belleza, eh! Miren de este lado la cascada. La gente disfrutando de este lugar. Allá al fondo tenemos un tipo de cabañita donde están los baños, los sanitarios. Y de este lado la gente disfrutando de este lugar súper agradable. Ok, amigos. Ya salimos de esta piscina. Ahora vamos a meternos a otra que está por acá. Vamos a checar. A ver cómo está el agua. El agua de aquella piscina está súper buena, ¿eh? Agradable. Ni muy caliente ni muy fría. Ahora vamos a entrar a esta otra piscina que está por acá. Y bueno, esta no está tan grande. Pero miren nada más lo que tenemos por acá. La vegetación. ¡Guau! Está más caliente el agua acá. Está más caliente el agua por acá. Bueno, yo creo que acá llega más agua caliente. Bueno, acá está la vertiente o el tubo que trae el agua caliente. Y bueno, allá está el tubo que trae el agua fría para mezclarlos y así tener una temperatura de agua excelente donde se pueda disfrutar a lo máximo. Miren esto, amigos, qué belleza. Es un lugar donde puedes venir a pasártela bien. Un día donde puedes disfrutar de toda esta belleza que hay por acá. Un lugar muy económico. 15 quetzales la entrada. La verdad, bastante accesible para todos. Así que, amigos, no hay excusas para no disfrutar de este bello lugar. ¡Guau! Increíble. ¿Y o no, amigos? Amigos, ¿y ustedes ven de acá? ¿De acá? ¿A cuánto tiempo viven de este lugar? A 15 minutos en moto. ¿15 minutos? En moto. En moto. Oye, ese lugar está increíble, ¿no? ¿Qué tan seguidos vienen de ustedes acá? Cada 8 días. ¿A cada 8 días? No, es una belleza, ¿no? Sí. Hola, México. ¿Axiapa? ¡Axiapia! Eso, axiapa. ¿Ustedes son del departamento de San Marcos, no? Sí. San Marcos, muy bien. Amigos, pues ya saben, la gente buena onda. Los chavos calmados acá vienen cada 8 días. Pues, ¿cómo no? Los vienen muy cerca. Si yo viviera acá muy cerca, vendría todos los días, ¿eh? La neta, sí, porque está muy bueno el lugar, ¿eh? Gracias, ¿eh? ¿Qué rollo? Buenísimo, ¿no? Muestra por allá. La vegetación. Increíble, ¿no? Es un paraíso. Ahora, vamos a dejar esta piscina para bajar por estas escaleras y vamos a llegar al río. Bueno, amigos, ya bajamos por acá. Vamos a meternos acá. Vamos a calar cómo está la temperatura del agua. ¿Cómo está? ¿Está bien? No, 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 no. Está frío, güey. No, no. El agua está heladísima. Amigos, el agua está muy helada por acá. La verdad ya me gustó estar en el agua caliente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No consiente el cuerpo, eh. No más. No se aguanta mucho. Por eso me voy de regreso al agua caliente. De regreso al agua caliente, amigos. Porque allá está muy fría el agua, eh. Qué terapia más buena. Pero eso sí, hay que aguantar el frío que el agua ya está heladísima, eh. Increíble, amigos. Qué lugar más maravilloso. Bueno, amigos, me despido. Soy tu amigo Chia Panosky. Si te gustó el video, por favor, regálame un like, comenta, comparte este video. Y bueno, seguiremos conociendo lugares interesantes, compartiendo historias nuevas. Por lo pronto me despido. Nos veremos en un nuevo video, en un nuevo lugar. En una nueva aventura. Hasta la próxima. Chao, chao.